Pero nadie se mueve de aquí hasta que acabemos con ellos Contar contigo en la lucha nos subirá mucho la moral Mierda, aerotransportadores Vale, no Esto como va mal, tío Esto es un disparo láser o algo, tío A ver, a ver Joder, ya estamos Oh, me he hecho Vale Vale, esto de momento no lo acogeremos Joder, si me lo ha cogido sin pasar Vale, es igual A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Dios! ¡Ay, los huevos, hombre! ¡Ay, qué escoguilla! ¡Vamos! 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 Joder, son duros, ¿eh? Gracias, guapa Bueno, pues estos también podéis disparar si queréis, ¿eh? Nada, que no estáis obligados ¡Un aerotransportador! Ahí estamos, en la frente A ver, dame, guapa, ¿dónde me lo has dejado la munición? Ahí estamos Van a estar ahí, espérate, que por aquí... ¡Ojo de qué puntería tienen! La madre que los parió Vamos a dar la vueltecita por aquí ¡Hostia! ¡Vaya tiraco me ha salido el primero, tío! ¡Se acerca! ¡Aerotransportador en faro! Vale, ahora que... ¡A ver! ¡Hostia! ¡Vamos hacia el faro! Ahí les vamos a dar la vueltecilla Y a medida que vayan saliendo Los vamos crujiendo ¿Dónde vas? ¿Nave de guerra? Prima, si tienes un lanzacohetes, el faro está lleno de cohetes. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estamos. ¡Poder, qué puntería! Déjame... ¡Ábrete, ábrete! ¿Cómo que será por arriba? Vamos, a ver. Vale, de momento no voy a coger... Motiquines... A ver... ¡No huyas, tío! Me los tumba a todos, tío. Y encima me deja temblando. Vamos a ir hacia abajo, a ver si desde abajo le puedo dar mejor y sin que me dé. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, buena, 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 buena. Vale, a ver. De momento no voy a coger vidilla porque tengo al médico abajo. Esa que tiraremos de él. Uy, no, a final era, era esto. Vale, creo que le quedaron un par más de toques. En principio, no sé si eran 5 o 6. Joder. Ahí estamos. A ver, dame. Bueno, pero dame un botiquín. Vale, ya voy, espérate que no me voy de aquí sin coger las cosas de aquí. A ver. Ya que no me lo das tú. A ver. Por aquí. Toma, toma. Y botiquines, digo misilacos. A ver, vale. De metalleta voy sobrado. Vale, ahora sí. Que sí, coño, no me grites. Hostia, me he hecho daño por caída. A ver, ¿qué tenemos por aquí, pues? A ver, acompáñame. Venga, otro. Vale, granadas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Sonido del botón. Vale, venga. Ahora sí. Es por allí. Cuidado por el camino. Bueno, pues tú primero. Vale, ya veo que tengo que pasar yo primero, ¿no? Vamos a ver. Venga, que me están disparando. Hostias. Esto es que se me lleva en el coche, tío. Esto es como la grúa alienígena, tío. A ver. Uf. Que hambre. Una garrapata ahí escondida, tío. Vamos para allá. A ver. Vale. Pues ya dejamos atrás el coche, creo. Y seguiremos a pie. Vale. 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 Y mira. Quieto. Quieto. Imbécil. ¡Vale, vale! ¡Vale, pues vamos a tener que ir dando brincos! ¡Aléjate de la arena! ¡Las hormigas león están muy agresivas! A ver, que es para camajo Que te vengas para aquí Así lleno A ver si me gusta y... Vale, ese... También estoy lleno Bueno, pues nada Consejo No vayáis por la arena, ¿eh? A ver, a ver ¿Y esto llega hasta ahí? ¡Oh, y tal! ¡Oh, sí! Vale Bueno, aquí... A ver, ando saltando Vale Esto como vuela, tío Vale, o sea que tienes unos segundos Vale 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 Vamos a seguir el caminito, a ver, vamos a ir por aquí. Bueno, parece que la zona por eso está bastante tranquila, no parece muy... con muchos enemigos. ¡Hombre, por fin tío! ¡Hombre, por fin tío! Bueno, muchas cosas van por aquí. Hostia, como vuelan y todo, la madre que los parió tío. Los chavos que se quedaban solo en la arena. ¡Cabronas! Estos están muy lejos. Vale, pero supongo que tenemos que ir por aquí. Mierdas. A ver... Si, esto es muy... Ahí, ahí no llego tío. Bueno... Por allí no sé si... A ver... Bueno, iremos. ¡Hombre, ahí tenemos un anti... Anti-hormigas león, tío! Vale. Vale. Vale, llevaremos la pipa un rato. Bueno... Bueno... Y... Correremos, eh. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde estás? Hostia, que esto no va, tío. Esto no va de pana. Esto no tiene... No tiene enchufe para activarlo, tío. Vale, a ver... Si avanzo por aquí no podré ya volver para atrás. A ver... No, 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 no. Pues no tiene enchufe. Bueno, pues vamos a continuar. A ver... Es que aquí sí. Bueno, vamos a dejarnos caer. Hostia, ¿qué es eso? Ahí lo llevas, hombre. Ven, ven, ven. ¡Hostias! ¡Hostias! Es que tortas pega, tío. A ver, ven. Ahí lo llevas. Estamos. Hostia, bicharraco, eh, tío. ¡Hostia! Qué susto más pegado. La madre que lo parió. Estos son la extracción de los terópodos aromáticos, Mirme Leonido. El proceso no es del todo clínico, así que cúbrete. ¿Para qué? Freeman necesitará estos terópodos a lo largo del camino. Recógelos. Vale, a ver... Vale, es el de la izquierda de todo. Hasta que sustaco me ha pegado el tío. Hasta que sustaco me ha pegado el tío. Hola, amigos. Las hormigas león no te molestarán más. Las hormigas león no te molestarán más. Ah, vale, ¿qué es? Pues las feromonas estas o algo. Esa era la reina, pues. A ver, me quedo con lo vuestro. Me quedo con un truco. Esa, a ver, no te molestas. Ese es el de la izquierda. Y hay algún marido de noticed. Que se ha pegado el marido de eso. Debe con el marido de nuestro ser called up. Toma la pregunta. Mira, mira, estos sí. Estos han ido al chino, tío. Aunque no he visto ninguno cerca, ¿sabes? A ver... Vamos a continuar, tenemos aquí al compañero, nos va enseñando el caminito. Vale, o sea que donde tira el huevo van a ir las hormigas. Vale. Es un honor tener la presencia de Freeman. Sigue de Freeman. Sigue de Freeman aquí colgado, tío. Presta atención y aprende a domesticar a las hormigas león con este cebo. Esto me abre la luz. Liberará ahora a los teópodos y lanzará a uno de ellos el agujero. Freeman lo ha hecho muy bien. Freeman lo ha hecho muy bien. Freeman lo ha hecho sobre las hormigas león para que ataquen ciertos blancos. Observa al muñeco de entrenamiento y apunta bien con otro teópodos. Freeman lo ha hecho muy bien. No. 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 Se van moviendo las puntillas de... Yo qué sé qué es esto, tío. Venga, abrime la puerta. Vale. Bueno, adiós, majo. Vámonos a Nova Prospect. ¿Y solo los llevo dos? ¿Y si guardo esto o qué? ¡Ya! Ah, vale. Estos están de paso. Vale, pues bueno, vámonos. No sé. Vale, o sea que ahora, ahora tendré que parar estas cosas. En vez de encenderlas, ¿no? A ver. Si no, no van a poder pasar. Advertencia de prioridad. Fuerza 6 de estabilización exterior de Nova Prospect. Limitadores de perímetros desactivados. Advertencia de prioridad. Limitadores de perímetros desactivados. Advertencia de prioridad. Limitadores de perímetros desactivados. Que todos los delegados de estabilización acudan a las barricadas de incursión inmediatamente. Vale. Vale, buena. Vámonos. Ah, vale, hört. Ah, ah, ah... no, esto durará lo que durará, porque no creo que dure mucho vale, entonces vamos para allá porque si no, hostia, ostia si no lo mato con esto vale, vale, si me quito esto me voy a comer un mojón bueno, el tío lo está aguantando ahí, ¿sabes? como un campeón yes no es No, 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 no. Bueno, pues vamos a continuar. Mataré todo lo que pille. A ver, seguirme. Cabrón, eh. ¡Ustias! ¡Ustias! Estoy jodido. Bueno. A ver, iremos con un poquito más de cuidado. Espérate un momento, a ver. A estos puedo matarlos desde aquí. No, por ahí están protegidos. Vale. Vale. Joder. Vamos a matar primero a estos. Vamos. ¡Ustias! ¡Ustias! Tienes, tío. ¡Ahí estamos! ¡Ustias! 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 ¡Aquí que tenemos! ¡Vamos! ¡Ustias! 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 Estamos matándolos de lujo aquí. Alerta, contacto estado cero con los equipos de intercambio en tierra. ¡Mira la torreta, los cabrones! 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 Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos la otra torreta, ¿eh? ¡Mira la torreta, los cabrones! ¡Ahí estamos! ¡Joder, joder! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Uf! A ver, ¿por dónde se vuelve para atrás? ¡Vamos a ver si encontramos un poco de vida, tío! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! para atrás y ahora vale, a ver Pues aquí no creo que haya quedado Pues es que sin vida estoy fastidiado, tío ¿Qué tenemos? No, no tenemos nada Bueno, miraremos por aquí si no, pues mira Pues que me maten ¡Venga! Pues estos serán Aquí ya que no tengo todo listo Bien visto Y por aquí también, tío Vale, buena No me ha dado munición, tío Corre, corre, corre ¡Mierda! Lo mejor es ser rápidos Y que no nos pillen Las torretas estas, tío Y aquí aguantar como podamos Ah, ya estamos aquí A ver Venga, ataca Ahí estamos Voy, 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 voy Vale, ahora sí Vamos a avanzar Ah, viene la caminilla por aquí Hostia Hostia Hostia, hay cabezones, tío Estos son más duros, eh Hostia, se ha quedado con la cara así flipada, tío Vale, a ver Vámonos Hostia, hay cabezones, tío En el huevamen, buena Ah, claro No, no Qué buena Y aquí tenemos esto A ver A ver A ver Me voy a hacer Por va Ha sido peor el remedio Que la enfermedad Sistemas médicos automáticos activados Ah, vale Que si ya tengo que ir por aquí Vale A ver A ver A ver A ver Vamos a poner los miguillas, vamos A ver A ver A ver Tío, el vecino lo ha dado por cerrar ahora Madre mía Vale Vale Me estoy siguiendo O sí Tío, el vecino lo ha dado por cerrar ahora Tío, el vecino lo ha dado por cerrar ahora Tío, el vecino lo ha dado por cerrar ahora Tío, el vecino lo ha dado por cerrar ahora Hostias, no me ha dado tiempo No sé si aquí puedo mandar Ya son las hormigas Vamos a ver Así que las puedo mandar Vale Pues ahora las vamos a mandar para allá Oh, que bien, tío Oh, como brincan, tío Y además ya me ha dado el logro Vale Vamos a mirar por aquí de atrás 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 Vamos a mirar por aquí de atrás